Lo que hace el presidente es nuevamente enredarnos, omitiendo tres datos adicionales. 80% de los chilenos están más pobres este marzo del mes pasado, en el marzo pasado. El 75, el 100% de los hogares de Chile debe el 75% de lo que gana, promedio. Tercero, la mitad, más de la mitad de los chilenos gana menos de 400 mil pesos. Cuarto, los pensionados ganan, la mitad de ellos, menos de 200 mil pesos. Por tanto, los gastos están ahí, no se necesita ser ingeniero, ingenio, ni experto económico para entender que la renta básica es el camino, no por tres meses, y aquí viene la trampa. Lo he anunciado ayer, que efectivamente es un aumento, sería innegable, pero es por tres meses. Alguien se atreve nuevamente, porque hemos ganado 12 meses este debate en la oposición. Se atreven los parlamentarios de oposición, no ustedes dos, que son extremadamente críticos y lúcidos, y los felicito por valientes, pero se atreve un ministro de Estado. A decir que en junio se acaba el problema. Esto va a durar mínimo, en materia económica, seis meses. Entonces, yo le quiero anunciar algo, viene el cuarto retiro. Porque es indiscutible el problema, se requiere una política que en el tiempo sostenga la economía. Estamos en un mundo desconocido. Usted, Julio César Monserrat, leyeron la noticia impactante de que Alemania, primera potencia europea del segundo continente más importante del mundo, que es Europa, acaba de anunciar que están simplemente preocupadísimos y en cuarentena por una nueva cepa del virus más contagiosa. En un mundo desconocido, la única tarea de un presidente, la única, es dar certeza, es proteger y controlar el problema. No lo puede hacer ningún panelista acá. Plata hay, el camino es insuficiente, es una injusticia, y ahora sí que, como nunca antes, yo me vuelvo un fanático del tercer retiro.